¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tan solo dos semanas después de romper con Katelyn Carter y después de su reciente divorcio con Liam Hemsworth, Miley Cyrus es vista besándose con Cody Simpson, ex de la famosa modelo Gigi Hadid. Por eso y te presentamos, Miley Cyrus es captada besando a ex de Gigi Hadid. No son tiempos fáciles para Miley Cyrus en lo personal. Hace poco hacía un viaje con su madre y hermana a la naturaleza para escapar de todo el revuelo mediático que ha causado su divorcio de Liam Hemsworth y su posterior ruptura con Katelyn Carter. Pero ahora que ha vuelto, parece que se ha refugiado en un viejo amigo. Se trata de Cody Simpson, ex de la modelo Gigi Hadid, con el que mantiene una bonita amistad desde hace muchos años. Tuvo la oportunidad de conocerlo mejor en 2015. Por aquel entonces, el australiano salía con Gigi Hadid, de la que estuvo muy enamorado, y que convirtió en musa de alguna de sus canciones como la de Flower, single de la que Miley diseñó la portada. Pero acabaron rompiendo y Miley se convirtió en su compañera de salidas nocturnas. Ahora parece que es él el que le está apoyando a ella. Según ha publicado en exclusiva el portal E! News, un testigo los vio en un supermercado de Los Ángeles, dándose un beso rápido, mientras compraban algunas cosas. Después los cantantes se fueron a almorzar al restaurante Bakir Bowls, especializado en comida saludable, donde se mostraron de los más cómplices. Tal y como puede verse en un video que ha compartido una usuaria de Instagram, Miley de 26 años y Cody de 22, se sentaron uno frente del otro, en el interior del local y estuvieron charlando durante un buen rato. La intérprete de Greg Kimball llevaba una camiseta de tirantes de color blanco, mientras que el cantante australiano llevaba una camisa estampada, tenis blancos y un gorro. Cody se dio cuenta de que la gente los estaba mirando, así que trataron de irse rápido, aseguró una fuente a E! News. Sin embargo, esta no es la primera vez que los cantantes han sido vistos juntos en los últimos días, aunque tampoco es tan raro verlos juntos, ya que durante años han cosechado una amistad. Pero cuando dos amigos se están besando en un supermercado y después en un restaurante, a lo mejor no sea nada más una amistad. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Esto me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.